Luisana Lopilato, lo comentamos hace un rato, una gran noticia, volvió a sonreír, su hijo venció al cáncer, así que un poco en esta nota se hace como un repaso de todo lo que sufrieron, tanto Michael Bublé como Luisana, y este final feliz podemos decir porque ocurrió un verdadero milagro, algo que se tomó a tiempo, así que el emoticón es de alegría, es de plena felicidad y bueno, un gran saludo a Luisana, que sé que de a poco ahora ya están pensando en volver a trabajar. Claro, porque habían suspendido todo. Claro, se habían internado con Noah y habían dejado sus respectivas carreras, así que de eso trata la nota. Pasamos a la siguiente, Zaira Nara con su hija Malaika de 10 meses y su pareja en Punta del Este, miren, la están pasando muy bien, descansando bajo perfil, disfrutando de la niña que dio sus primeros pasitos en la arena y Zaira, hermosa, con esa malla enteriza, viste que volvieron las mallas, esto lo comentamos. Sí, sí, mucho Pilar. Mirá qué lindo, queda muy sentador, seas delgado, tengas unos kilitos de más, malla entera y a Zaira le queda pintada. ¿Qué dicen en esta nota? Malaika es nuestra niña bonita y así la vemos a la preciosa también, con un traje de baño enterizo, con un gorrito. Su papá con la boina, que no se la saca nunca, él es de campo. Ah, por eso. Él es de campo y no se saca la boina ni en la playa. ¿Qué me contás? Bueno, alegría y amor en el emoticón. También pasamos con Ana Polo, la conductora de Caso Cerrado, la doctora Polo, que dice, la realidad siempre supera la ficción. Ella está feliz de que Caso Cerrado sea un éxito en la Argentina, un programa que está teniendo realmente un éxito impresionante. Y acá en la nota ella habla de su vida, cuenta que es abogada desde hace 28 años, tiene 57 años, y dice que se mantiene a base de una actitud positiva y no llevarse a su casa los conflictos que trata en el programa de televisión. Claro, es bravo el programa, por momentos se pone difícil. Exactamente, mirá la carita de sorpresa, porque sí hay casos realmente sorprendentes. Hace 16 años que hace el programa con mucho éxito. Facundo Arana y un momento triste para el actor, porque despidió a su papá en el cementerio de la Chacarita. El reconocido abogado, reconocido abogado a su padre, tenía 81 años, falleció el domingo después de una semana de internación. Y obviamente acá vemos a María Susini, su esposa, que es obviamente su gran contención y su apoyo incondicional en este momento tan pero tan triste. Le mandamos un abrazo a Facundo. Exactamente, un gran saludo y mucha fuerza. Pasamos a la siguiente nota, ella es Gisela Berger, es una modelo, la novia de Daniel Scioli, que dice en esta nota, me jugué por una relación. Cuenta que está tranquila conociendo a Daniel, dice que van despacio y ella dice que no está acostumbrada a tanta exposición, si bien ella daba notas por su carrera como modelo, hacía fotos, producciones, ahora se siente un tanto rara al tener que dar notas hablando de su vida privada. No estaba preparada, me parece. No estaba preparada y dice, es todo nuevo para mí. De filo en Pinamar. Sí, la vi. Y también estuvo en Mar del Plata, acá estas son las fotos de Pinamar. La viste vos en Pinamar. Y en Mar del Plata con Daniel. El Matías Salé, que era una mujer que sepa valorar quién soy, está feliz, está radicado ahora en Mendoza, en San Rafael, con su obra de teatro. Y ahí dice que volvió a ser feliz y que el amor de la gente es su mayor remedio. Así que nos alegramos por Matías Salé, que se está recuperando muy bien. Pasamos a la princesa Amalia. Miren, la del medio, 13 años. Qué grande. La heredera, igual a la madre. Muy parecida al padre también. Vos decís, Hilal. Muy parecida al rey Guillermo. Vos qué decís, a Max. Para mí, al rey. Para mí, al rey. Bueno, asistieron a una boda y mirá, estaba muy elegante. Ya se empieza a mostrar que es fanática de la moda como su madre.